Buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y como veis no estoy solo, estoy muy bien acompañado, esta vez con David Hurtado. No lo habéis visto nunca en mi canal de YouTube, es su primera vez aquí, aunque sí que hemos hecho varios vídeos en su canal, los podéis ir a ver, los tendréis aquí abajo en la descripción. También es un creador de contenido en cripto, lleva ya bastantes años igual que yo en la industria y hoy venimos a hablar de una cosa que sé que os interesa muchísimo, memecoins. Qué raro, es la tendencia, es lo que está dando dinero y venimos a hacer una cosa que creo que os va a gustar mucho y es comparar las memecoins antiguas, las del anterior ciclo, 2022-2023, con las nuevas, las que se han creado este año 2024 para ver dónde están las similitudes, cuál podría ser la nueva memecoin que sea como la copia de la antigua, con cuál te quedas, hay alguna antigua que valga la pena comprar, que valga la pena holdear, todo esto lo vamos a ver en este vídeo, evidentemente vamos a compartir opinión, también tendremos opiniones distintas y además quiero que abajo en la descripción, ahí en la descripción, en comentarios, ponga si estás de acuerdo con nosotros o si no, para que si estaremos leyendo y contestando los dos. Dicho esto, no quiero enrollar mucho más, quiero presentar a David, bueno, que se presente él. Lo primero David, gracias por estar aquí y dedicar tu tiempo al canal y nada, para la gente que no te conozca, preséntate. Bueno, primero de todo darte las gracias a ti, Guillem, me hace mucha ilusión estar aquí. De hecho, cuando hicimos la primera entrevista en mi canal, ya me hizo como mucha ilusión que me respondieses y vinieses, porque claro, aún soy como pequeño, por así decirlo, y estar aquí, la verdad que hasta me impone. Y nada, familia, yo soy ahora creador de contenido en YouTube también, desde hace un año y medio aproximadamente o así, del sector cripto, pero llevo cuatro años invirtiendo en cripto, cuatro años muy metido, y seis hace que empecé con Forex y todo este tema. Y nada, un auténtico placer y vamos a disfrutar de este vídeo y de la comparación de memecoins antiguas contra nuevas. Ahí estamos, David sube contenido muy interesante, así que tenéis aquí, bueno, en el mismo vídeo tenéis su canal de YouTube, os podéis ir ahí a suscribir y a comentar. Y dicho esto, arrancamos, no nos vamos a entretener, vamos directamente a compartir pantalla y ahora sí ver memecoins antiguas contra memecoins nuevas. Dicho esto, vamos a primero poner los memes antiguos y los memes nuevos aquí. Luego, evidentemente, David, si tiene alguno adicional, pues ya lo pondré en post-edición. Evidentemente, memes antiguos tenemos a Dogecoin, fue la primera memecoin que dio lugar al movimiento de memes en 2021 y que se ha mantenido en el top 10 durante todo este ciclo bajista-alcista y que últimamente ha tenido una gran atención. Luego también tendríamos monedas antiguas, luego Shiba, sería también otra que llevó a 45.000 millones de market cap, también una gran locura. Floki, sería como el trío calavera, los tres mosqueteros de las memecoins. Los tres perros, veremos que esto va, ya estamos viendo cómo está cambiando un poco respecto a 2021. Luego tenemos a Bonk, no es tan antigua como las demás tres, pero sí que como es del 2023, si no recuerdo mal, o finales de 2022, también la vamos a incluir. Evidentemente vamos a incluir a Pepe, aunque me dirás, no, es que no es tan antigua. Yo he dicho que vamos a incluir como memes nuevos los de 2024 y en antiguos los que sean de 2023 para atrás. Luego, evidentemente, vamos a compararlas, cuál es mejor, cuál es peor. Y luego estamos con tres que poca gente conoce. Una es Doge Elon, al final Doge subió lo que subió porque Elon le metió muchísima caña en Twitter y se creó este meme, el cual llegó a, creo que son 1,5 mil millones de market cap, o sea, una auténtica burrada. Luego tenemos SafeMoon, un clásico, o sea, la gente que sea del ciclo antiguo la va a conocer seguro, llegó a casi 4 mil millones de market cap. No son números, no es moco de pavo, ¿de acuerdo? O sea, son números bastante grandes. Y luego tendremos una más pequeñita que es Samo. Yo me acuerdo perfectamente de esta cripto porque la analicé en un directo de YouTube que alguien me preguntó. Mi opinión era muy distinta a la de memecoins de antes a la de ahora. Y llegó a 600 millones de market cap. Y ahora tendríamos los memes nuevos, los que yo voy a incluir. Luego, si evidentemente David tiene alguna otra, la vamos a poner en lo que serían las comparativas. Vamos a poner aquí Popcat, vamos a poner aquí Goat de IA y memes. Vamos a poner Weave, vamos a poner Muden, Mock, Nero, otro Doge, ahora lo comentaremos, Pinut. Dicho esto, ya tenemos la clasificación hecha. Tú, por ejemplo, de memes nuevos, ¿tendrías algún otro a considerar? Bueno, a ver, aquí pasa un poco que tenemos millones y millones de memes a considerar porque cada día salen nuevos, cada día hay memes con potencial. A mí una que sí que me gustaría incluir sería Bread, más que nada porque es la que está tirando de base. Y creo que es una red que es buena tener en consideración. Y yo creo que con lo que has incluido está bien. A ver, podríamos ponernos a incluir aquí infinito, pero es que yo creo que va a quedar ya una muy buena comparativa con esto. Ahí estamos. Y luego, como bien comentaba David, vamos a meter a Bread y luego también SPX. Sí que es cierto que al final estamos aquí poniendo monedas de alto market cap la gran mayoría. Es normal, porque al final si queremos comprar una meme coin que lo ha petado en 2021, pues lo lógico es también comprarla con una que lo esté petando ahora en 2024. No hablaremos de gemas, tenemos otros vídeos hablando de gemitas. Dicho esto, vamos a buscar cuál va a ser el nuevo Doge. Empezamos un poco por esa parte. Mi opinión, no va a haber ninguno. Es decir, no hay una moneda que se iguale a Doge y creo que Doge va a seguir siendo Doge. Entonces no tiene competidor y no lo va a tener. Es como si quisiéramos encontrar un competidor a día de hoy a Bitcoin. Para mí Doge es el Bitcoin de los memes. No sé qué opinas tú David al respecto. Yo lo veo exactamente igual. En cuanto has dicho vamos a buscar el nuevo Doge, mi mente ha dicho no va a haber nuevo Doge, imposible. Al final Doge es Doge es lo que hablábamos. Es la que inició todo esto. Igual que Bitcoin es el rey de las criptomonedas, Doge es el rey de las memes. Y más ahora que encima le han dado el Department of Government Efficiency al Elon Musk. Que si lo reduces también pone Doge y cada vez van a haber más memes de Doge. Y más vinculado todavía a Elon Musk que es el que inició todo este movimiento con Doge. Que yo creo que va a ser inigualable y creo que va a seguir performando bien. Correcto. Sí que no es tan atractivo a nivel de inversión como podría ser cualquier otra. Pero sigue siendo Doge. Lo que has comentado es interesante que es esta moneda aquí. La de Department of Government Efficiency. Es que claro ha salido esta moneda que tiene ahora mismo unos 300 millones. Y mi pregunta es si en su momento Elon Musk hizo mucho bombo con Doge. Si ahora mismo sigue siendo el mismo bombo con Doge. Porque literalmente ha nombrado a su departamento de la misma forma. Y tiene menos market cap. No podría ser que el efecto Dogecoin en vez de irse a la moneda principal. Porque es muy cara y ya ha subido mucho de precio. Vaya a la beta directa. Que está directamente relacionada con todo lo que vaya a publicar Elon Musk de ahora en adelante. Podría ser. Por eso también la he querido incluir aquí en memes nuevos. Está en Solana unos 300 millones al momento de grabar el vídeo. Creo. Así que puede ser una buena opción de jugar con esa beta directa de Dogecoin. Sí, de hecho creo que a día de hoy una buena manera de jugar las meme coins es fijarnos si hay una alfa muy potente que tenga una beta que pueda seguir esa estela. Al final las betas son más peligrosas porque tienen menos market cap y cuando caen pueden caer más fuerte. Pero es más fácil multiplicar tu dinero en las betas. Bueno, más fácil. Tienes más probabilidad de que se multiplique más rápido. No más fácil porque se pueden ir a pique antes también. Luego tenemos Shiba que fue la segunda meme coin predilecta. O sea, os recuerdo una cosa y es que en 2021, en casi el pico histórico de Bitcoin en 2021, había solamente 3 meme coins que tenían más de 1 billion de market cap. Las cuales eran Doge, Shiba y Floki. Y anteriormente habían estado SafeMoon y la de Elon Doge. Ahora mismo, a día de hoy, hay 13 meme coins en el top 100. Antes había 3, llegando a estar 5. Ahora mismo hay 13, de las cuales 11 tienen más de 1 billion de market cap. Entonces, cuando decimos que la meme coin, o sea, lo que es la narrativa es real y que hay que considerarla una más como la IA o los real world assets, es por algo. Entonces, por eso hacemos esta serie de vídeos. No solo para encontrar esa próxima gema multimillonaria, sino también para hacer entender a la gente de que hay que tratar esto no como algo extraño, pasajero, sino como algo real. ¿Tú cuál dirías que puede ser un competidor de Shiba? ¿Tú la ves a día de hoy que puede seguir siendo Shiba o que va a perder la posición? Yo creo que va a perder la posición, al menos en el listado de CoinMarketCap por capitalización de mercado. Pero no creo que la pierda contra una de las nuevas, sino que la va a perder contra Pepe, probablemente. Ok, o sea, tú pondrías Pepe aquí. Bueno, Pepe, vieja nueva, es decir, ha aguantado... Claro, sí, está ese entre comillas, digamos. Claro, ha aguantado bien lo que es la temporada bajista, ¿no? Pero se ha puesto muy de moda en este ciclo alcista. O sea, está como entre medio, al final. Yo estoy de acuerdo. Lo he dicho muchas veces, para mí Pepe es el nuevo Shiba y creo que va a llegar a la capitalización que tuvo el anterior Olden High Shiba, que fue de 45.000 millones. Lo he dicho varias veces. Entonces, para mí sería el claro competidor. Entonces, me quedaría con Pepe clarísimamente. Veo que tú, David, también. Sin duda. Luego, para mí Floki sería como, oye, si Dogge es Dogge, Shiba lo cambia es por una rana, el perro para mí lo cambia es por un gat. Y para mí el gato es Popcat. A día de hoy es el que tiene más capitalización. Luego le sigue Mew, creo que tiene un billion o algo así, y esta tiene 1,6. Y creo que el próximo Floki va a ser Popcat. Pero sí, al final lo que está claro es que este ciclo primero van, bueno, están yendo las ranas, los perros y los gatos, ¿no? No sé si en este orden. Las ranas y los perros igual está más competido. Sí que el gato es como el que está yendo último. Pero la verdad que Popcat es una pedazo de memecoin porque es súper memeable. O sea, es muy gracioso. Es que al final es lo que hablamos siempre, ¿no? Se basan en comunidad y si a la gente le hace gracia, pues compra. Y Popcat es un gato muy gracioso que se puede poner en cualquier lado. Y es que es muy fácil de memear y está a tope, la verdad. Luego hay otra que es la, igual que hemos visto competencia entre Shiba y Pepe, creo que hay una competencia entre cuál es el Pepe, o sea, el perro ganador de la red de Solana. Y es entre Bonk y Dogwifat. Las dos creo que están ahí compitiendo a nivel de Market Cap, porque están como ahí muy cerca una de la otra. ¿Qué opinión tienes? Cuéntame. A ver, a mí WIF me gusta bastante porque es como más mono. Justamente esto que estábamos hablando, ¿no? De que lo interesante es que a la gente le haga gracia. Bonk es como más básico, un gráfico ahí más puesto. Y claro, el otro es un perrete con un gorrito de invierno que a la gente le mola. Lo que es, si no recuerdo mal, creo que Bonk estaba sacando una especie de DEX o había sacado un DEX o algo así. Entonces, por ahí, si WIF no lo saca, puede ser que por ahí Bonk pueda generar más comisiones si hacen algo interesante. Que ya no tiene tanto que ver con la narrativa de la propia meme, por así decirlo. Claro, ya pasa a ser más utilidad. Exacto. Claro, hay mucha gente que está en contra de que un meme haga cosas, aparte de ser un meme. Es decir, que hagan más un DEX, una red, porque pierde un poco la esencia del puro meme, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que un meme tiene que ser un meme y que no hace falta que hagan más cosas. Simplemente, pues, seguir con la comunidad y haciéndola crecer. Yo en este caso estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y también el tema del Unit Bias. Juego una mala pasada para WIF. O sea, es más mono, estamos de acuerdo, más reconocible, está más reconocido, pero Bonk tiene muchos ceros delante. Esto lo hemos hablado antes en tu canal. Y WIF vale 3 dólares. Entonces, ¿qué pasa? La gente lo que quiere es tener muchas unidades de algo porque saben que piensan, erróneamente, evidentemente, que si tienen un millón de Bonk, si se va a 0,1 dólares, pues se van a hacer mucha pasta a coste 0, prácticamente. Con WIF hat no pasa eso. De hecho, este Unit Bias es más importante de lo que parece porque la gente dice, hostia, es que es lógico, ¿no? Tiene que mirar el market cap. La gente no mira esto. La gente mira cuántas unidades tiene y lo compara con su colega. Ah, yo tengo 2 millones, tú solo tienes uno y medio, qué pringao. Y literalmente es lo que pasó con Shiba, lo que pasó con muchas meme coins del anterior ciclo. Y es una cosa que le puede jugar una mala pasada, entre comillas, no digo que eso le impida subir, pero a Doge, a Yadog, a WIF, a Popcat, a Mudeng, el cual no juegan con ese Unit Bias que sí tuvo Bonk y sí que tuvo Shiba en su momento. Y creo que SafeMoon más de lo mismo. Claro, al final los que estamos aquí vivimos en nuestra cripto burbuja, por así decirlo, porque vemos todos los días vídeos, sabemos lo que es el market cap, sabemos lo que es un white paper, etcétera, etcétera. Pero cuando entra el retail, lo único que ve es, jaja, qué gracioso, mira cuántos ceros tiene. ¡Oh, me puedo comprar 300 millones de esto por 100 dólares! ¡Voy a comprar! Y les hace gracia eso y ya está. Es mucho más fácil de entender para la gente una meme que esto tiene una tecnología multi-chain de no sé qué, no sé cuánto, tal, y no entienden nada. La gente no quiere entender, quiere ganar dinero. Entonces, yo personalmente me quedaría con WIF hat. Bueno, la llevo en cartera, entonces creo que es evidente y tú creo que igual, ¿no? Sí, a mí también. Luego SafeMoon es un tema interesante, fíjate que es la única que no es un perro. Es como un poco la oveja negra del 2021 y joder con la oveja negra que llegó a casi 4.000 millones de market cap, o sea, poca broma. Claro, yo aquí buscaría ese meme el cual no tiene que ver con animales, sino que sea como el distópico que no tenga nada que ver. Es SPX, que es la meme que replica o que busca mejorar y ser más cara y tener un mejor rendimiento que el SP500. Es un poco la competencia de lo tradicional versus la cripto y la especulación pura. Y creo que podría ser el próximo SafeMoon, en el caso de que lo fuera, ¿no? Por esa correlación de no tiene nada que ver con animales. Sí que antes hemos comentado en mi canal la que replica al Nasdaq, que creo que es NDX, pero claro, está muy muy lejos de momento de ser la SP6900, por ejemplo, porque en market cap está en 5 millones, o sea, es muy muy reciente. Bueno, sería esa gemita, ¿no? Que mira, la acabas de soltar para la gente que quiera mirarla. Esa posible gemita que ya veremos qué pasa, porque al final también es muy arriesgado invertir cuando están tan bajo market cap. Pero bueno, ahí está. Si sigue la estela de SPX, pues puede ir muy bien. Veremos qué pasa. El futuro dirá, ¿no? Bufones o leyendas. Exacto. Lambo puente total. Ahí estamos. Luego me gustaría que me dijeras de Samo y de Dogelon, que fueron como dos monedas de perros que llegaron a estar en el top 100 de market cap. Y luego, pues, se quedaron en el camino. ¿Cuáles crees que tú podrían ser esas nuevas, no? Te digo, pueden ser o algunas que están por aquí, o una que tú tengas en mente que te guste. ¿Cuáles crees que podrían ser una similitud que podamos comparar y podamos escoger? No sé que... A mí, por ejemplo, las que tienes aquí, la de Mock y la del hipopótamo, que ahora no me sale el nombre. Muden. Creo que podrían ser bastante comparables. Incluso, Brett. Hablando de que lleguen a niveles de capitalización de mercado. Bueno, Brett está... Llegó Dogelon, está ahí ya. Está ahí ya, sí, claro. Por eso. Creo que a nivel capitalización de mercado están ahí. No sé si llegará a salir alguna cripto nueva de, yo qué sé, Dogelon, por ejemplo. Que pueda llegar ahí. A ver, no es ninguna locura. Estamos viendo como ahora mismo moneda... Antes, ¿cuánto tardaba una moneda en llegar al Billion de Market Cap? Semanas, meses. Ahora mismo, en una semana te puedo... O sea, en un día, dos, tres. O sea, hemos visto que Goat ha llegado súper rápido a un Billion. O sea, estamos viendo que cada vez es más fácil llegar a esas cantidades. Y por eso las Medicoins son más reales de lo que parece. Aquí, yo estoy de acuerdo con lo que has comentado. Creo que Brett, a nivel de el nuevo Dogelon, puede llegar a ser. Samo, pues cambiando lo mismo. Per, un perro por distintos animales, ¿no? Moodleon, sabéis que me gusta muchísimo. Aparte, creo que ha tenido una buena corrección. De hecho, tú... Antes lo hemos mencionado, ¿no? No sé si era en privado o en tu vídeo, el tema de Moodleon. Sí, en mi vídeo. Cargué anoche yo. Bueno, igual lo hemos comentado en privado ahora, no sé. Pero cargué anoche un poquito. Porque cayó como de... Ah, no te sé decir el retroceso. No sé si igual fue un 20 o un 20 y pico por ciento. De los 60 y pico céntimos a 40 y algo centavos, perdón. Y sí, sí, aproveché para cargar porque está bien fuerte. Y, bueno, tú comentabas, ¿no? Que puede ser que se acabe listando en Binance. Que es de las que tiene potencial para hacerlo. Al final creo que están 400, 500 millones. En Arkes K, si se lista en Binance, puede tener una performance muy, muy buena. Totalmente, totalmente. Yo en lo personal creo que Neiro podría ser el nuevo Dogelon. Por el tema de lo que hemos dicho, ¿no? La historia de Neiro que está muy vinculada con Dogelon, ¿no? Que es la misma propietaria cuando murió Dogelon, adoptó a Neiro. Entonces creo que ahí tiene mucho, mucho juego. Y luego Samu, para mí sería o Muden o Pinut. Una de las dos. O sea, como un animal completamente distinto a los que hemos visto hasta ahora. Que hemos visto, por eso, perros, ranas y demás. Creo que se va a posicionar como uno de los top. Otro animal completamente distinto. A día de hoy, mis opciones son o la... O la... Iba a decir la rana. O la ardilla, no me salía el nombre. O el hipopótamo. Para mí serían las dos apuestas que podrían competir con Samu. Sí, lógica. Pues sobre todo la de Elon Dogelon con Neiro. Creo que esa comparativa, la verdad, la has dado en el clavo, yo creo. Claro, porque al final hacen la similitud con Dogelon. Le ponen como un añadido más, ¿no? No sé. Sí, 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 sí. Creo que estamos todos de acuerdo. Y es un poco el objetivo también que quería mostrar con este vídeo. Y es la comparación de meme coins antiguas versus nuevas. Al final hemos visto que las meme coins antiguas pasa un poco como las... Como con las altcoins en general, ¿no? Que siempre decimos que en ciclos anteriores, en ciclos nuevos, no te puedes fijar con las anteriores. Porque suelen tener menos atención. Backholders. El gráfico no es tan bonito, no es atractivo. En cambio, las nuevas pues tienen un gráfico nuevo. Nuevos holders. No tienen gente atrapada. Es como un paradigma completamente distinto. Y mucho más atractivo de cara a nuevos usuarios. Y estamos viendo que no solamente ocurre con las altcoins tradicionales. Sino también con los meme coins. Donde, haciendo un análisis Oye, que es opinión tanto de David como mía. Hemos visto que ninguna es interesante. Y lo hemos visto no solo con nuestra opinión, sino también en el mercado. Donde estas se han quedado un poco atrás. Y Floki sigue ahí un poco. Shiba sigue ahí. Pero realmente la atención no la están acaparando para nada. Do que sí. Porque decimos, es el Bitcoin. Siempre la va a acaparar, al menos de momento en los próximos años. Pero vemos como las otras nuevas han cogido mucho más el ritmo. O sea, aceleradísimo. Y que les están pisando los talones. Y que en cuatro días las pueden superar perfectamente en Market Cap. Entonces es un poco esa reflexión, ¿no? De que tanto en altcoins de utilidad como en meme coins ocurre exactamente lo mismo. Y es la misma teoría, la misma práctica para ellas. Ojo, desde nuestro punto de vista. Luego, si tenéis alguna otra opinión, pues la podemos escuchar en comentarios. La única que podéis traer un poco el debate, ¿no? El 50-50 sería entre With y Bonk, para mí. Las demás creo que está claro quién gana, ¿no? Entre nuevas versus antiguas. Sí, yo lo veo exactamente igual. Al final, las que han sobrevivido muy bien de las antiguas. Puede ser que se vean más inalcanzables o inaccesibles para nuevas personas que entran. Por capitalización de mercado, porque ya están más arriba y tal. Y las que no han sobrevivido, pues ya también si alguien quisiese entrar, por ejemplo, a SafeMoon. Ya la ves enterrada o bajo tierra. Ya no vas a entrarle, ¿no? Y claro, luego también, si te empiezas a informar. O sea, tú entras nuevo y empiezas a informarte de todo el sector. La atención está en las nuevas. Porque ves tweets de las nuevas, vídeos de las nuevas. Casi nadie habla de las antiguas. Entonces son mucho más accesibles y además que Solana también. Que claro, en el ciclo anterior Solana no pegaba tanto. Pero en este ciclo pega muchísimo. Es una red súper fácil y súper económica. Con lo cual también es más fácil subir memes dentro de esa red. Correcto. Y hasta aquí el vídeo, familia. Espero que os haya gustado. Sobre todo que os haya servido esta comparación y esta conclusión que hemos llegado de memecoins antiguos versus nuevas. Sé que alguno dirá, no Guillem, es que son monedas muy altas. Claro, porque estamos comparando alfas contra alfas. Y también te diré una cosa. Siempre pensamos que una moneda está alta porque lo miramos con perspectiva del pasado, ¿no? De dónde viene. Pero con perspectiva de futuro hemos visto que aunque estén altas siguen subiendo y subiendo y subiendo. Y si viene la ola alcista que tiene que venir que poco a poco ya se va asomando cabeza. Las capitalizaciones a las cuales pueden llegar son ridículamente altas en comparación a las de ahora. Es una reflexión que dejo. Así que cada uno piense lo que quiera. Así que nada, David, gracias por pasarte, tío. La verdad que súper contento y creo que ha sido un muy buen vídeo. Y espero verte pronto otra vez en el canal. Nada, a darte las gracias a ti, Guillem. He disfrutado un montón. Me ha encantado mucho estar por aquí. Yo creo que ha quedado un muy buen vídeo y muy reflexivo. Ya la coalición de esto que venías diciendo, ¿no? Si las viejas que hemos mencionado llegaron a esas capitalizaciones cuando ni siquiera había tensión en las memecoins. Que para los que invertíamos en cripto en esa época, las memecoins eran la basura de la basura. O sea, era muy raro invertir en memecoins. Ahora que está toda la atención en memecoins, pues si hacemos un poco de comparativa, ya podéis imaginaros hasta dónde pueden llegar si acertáis el token adecuado. Y nada, darte las gracias. Un placer. Saludaros a todos. Y que nos vemos prontito. Cuando tú quieras que yo nos repetimos. Yo encantado. Yo también, tío. Así que ya sabéis. Dale like, suscribiros. Pasaros por el canal de David. Vídeos muy interesantes, de verdad. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao.